Hola, tal cual seguimos la secuencia de la semana pasada, vamos a hacer descargas del peso corporal hacia el antepie y hacia el retropie o el talón. En esos mismos movimientos de descarga vamos a hacer movimientos circulares, tanto hacia derecha como hacia izquierda. Esas descargas del peso, hacia adelante y hacia atrás, las vamos a trasladar tomando el aire, creciendo, y también a nivel lateral, tomando el aire, yendo más hacia arriba. Y volviendo al aire. Bien, siguiendo nuestra cartilla para elongar vectorales, bajamos nuestros hombros, despegamos de la cadera, cambiamos la posición de nuestras manos, en tiempos tiratorios y esquinas más. Eso mismo lo podemos hacer con los movimientos de descarga, tanto hacia adelante, como hacia los costados. Abriendo, abriendo, y aflojando. Y para aumentar la exigencia, abrimos, vamos bajando nuestro tronco, conjuntamente con la flexión de cadera, pasamos por la posición de mesa. Estiramos y sostenemos, hasta relajar y subir lentamente. Desde la flexión lateral, que tuvimos la semana pasada, vamos a ir ampliando nuestra base de sustentación. Soltando el aire, modificando nuestra posición de las manos, ampliando la amplitud de nuestra corsoce moral, cambiando la posición de las manos, y hasta utilizando las descargas. Bajo, inspiro y abro, bajo, inspiro, y compenso. Bien, posicionados, para partir a la posición de cuatro desentados, traemos un pie, extendemos nuestro tibio tarsiana, abrimos el pecho, y nos inclinamos hacia adelante lo más que podamos. Tracemos con el otro pie, sin que las caderas se nos levanten de la silla. Soltando el aire, avanzamos, crecemos, redondeamos, y compensamos. Y combinando la elongación de pectorales con postura de cuatro, podemos ir a bajar el respaldo de la silla, alargar, subir redonditos, y estirar. Y terminando. Eso para pectorales, para postura de cuatro, teniendo equilibrio. Flexiona. Flexiona, puedes borrar, y baja. Descruzan. Eso. Ajustando bien el pubis hacia el ombligo, adelantamos una pierna, empujamos con la pelvis, y ahí vamos a combinar los brazos hacia adelante, brazos hacia afuera, brazos hacia arriba, para luego compensar. Ajustando bien nuestra zona glútea, el pubis, el ombligo, nuestros abdominales apretados, al igual que los aductores, sin adelantar la pelvis, manteniendo la vertical, vamos a abrir en rotación. Llevar en un plano, y en el otro plano, sosteniendo esa posición. Bien, partiendo de esa rotación, abrimos hacia ambos lados, y combinamos sosteniendo una flexión frontal. Abrazamos el muslo, lo acercamos cada vez más, mantenemos la vertical, podemos asistirnos del bloque si no llegamos al suelo, sin cambiar la posición de nuestro muslo, abrimos, nos encontramos con esa pared imaginaria, y cada uno llega hasta donde pueden, sin esconderse, sino abriendo su pecho. Bien, ajustando nuestra vertical, y aplicando lo que estiramos a nivel lateral, vamos a ir hacia el costado, y aplicando las rotaciones de recién, vamos a ir en oposición. Bien, subiendo y partiendo desde la vertical, vamos a ir al lateral, hacia arriba. Apoyándonos, podemos ir al lateral, hacia arriba. Y para ir a las rotaciones, sin llegar a bajar, tratando de mantenernos en una línea imaginaria, hacemos las torsiones. Bien, acostados con un anuado debajo de nuestro ombligo, llevamos el ombligo a nuestra espalda, hacia arriba, acercamos nalgas y apretamos adultos. Se estiran, se estiran lo más que pueden, acercan los codos a la línea de los hombros y despereza. Se estiran, se estiran lo más que puedan, para compensar, acercan el codo con rodillas a una esfera o a un almohadón y solo toma el aire y resuelve.